A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. La genialidad de Dios Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 14-15 ¿Cuál es, en tu opinión, la principal diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Creo que Timothy Keller acierta cuando escribe que, mientras la esencia de las otras religiones es que se limitan a dar consejos, la esencia del cristianismo es que trae al mundo buenas nuevas. Hablar de buenas nuevas equivale, por supuesto, a hablar del evangelio. Esta palabra proviene del término griego, ewayelion, que significa básicamente buenas noticias. Aunque suene extraño, el término no nació en la iglesia cristiana. Según el erudito William Berkeley, en el griego clásico, evangelio originalmente significa la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. Para el tiempo en que nace Jesucristo ya circulaba una inscripción romana que comenzaba con las palabras, el principio del evangelio de César Augusto. En ella se presentaba el nacimiento del emperador romano como el comienzo de una serie de buenas noticias para el mundo. En el ámbito secular, evangelio significaba, por lo tanto, el anuncio de un hecho muy importante que había ocurrido en la historia. Aquí entra en juego, una vez más, la genialidad de Dios para comunicarse con nosotros en términos comprensibles. Cuando Marcos escribe que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, lo que está diciendo es básicamente que algo muy grande ha comenzado a ocurrir en la historia de la humanidad. La buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado, no para condenarnos, sino para que seamos salvos por él. Es decir, las mismas nuevas que dio el ángel cuando dijo a los pastores, no temáis, porque yo estoy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué convierte a la religión de Cristo en única y peculiar? En palabras del mismo Timothy Keller, que mientras las demás religiones nos dicen lo que debemos hacer para acercarnos a Dios, el cristianismo trae las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias, Padre, porque antes de que te amáramos, tú nos amaste, porque antes que te buscáramos, nos buscaste, y porque por medio de tu Hijo nos encontraste. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios. Reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Gracias, Padre. Gracias, Padre.